Mi amor sin ti No sé vivir No puedo más No puedo más Vamos bailando y gozando Sacando polvo del suelo Hoy brindaré Por esos malos recuerdos Que tanto tiempo me hicieron llorar Ella se marchó Pero no puedo olvidarla Y a mi vida se acaba por su amor Por ella ando tomando Borracho en las cantinas Brindando mi tristeza Llorando por su amor Por ella ando tomando Borracho en las cantinas Brindando mi tristeza Llorando por su amor Solo por tu amor Ando borracho y perdido en las cantinas No puede ser Y que suena mi tambor Con sentimiento y mucha alegría Desde Nueva York Para Alejandro Guzmán Hacia el Lambato ¡Escucha esto! Suavecito, suavecito Solo para bailar Hoy brindaré Por esos malos recuerdos Que tanto tiempo me hicieron llorar Ella se marchó Pero no puedo olvidarla Y a mi vida se acaba por su amor Por ella ando tomando Borracho en las cantinas Brindando mi tristeza Llorando por su amor Por ella ando tomando Borracho en las cantinas Brindando mi tristeza Llorando por su amor Mi amor, sin ti no sé vivir No puedo más, ven junto a mí Mi amor, sin ti no sé vivir Mi amor, sin ti no sé vivir No puedo más, ven junto a mí No puedo más, ven junto a mí No puedo más, ven junto a mí Regresa pronto mi amor Que sin ti no sé vivir Mi amor, sin ti no sé vivir Mi amor, sin ti no sé vivir No puedo más, ven junto a mí Mi amor, sin ti no sé vivir No puedo más, me junto a mí Y esto es el sabor de los diablitos internacionales Para el Ecuador y el mundo entero Para mi gente de Fusman Records ¡Escuchan esto!